Si se la pasan mucho por YouTube o con los jueguitos en general, por ahí, por ahí conozcan a Digimon World, la versión casera de los Tamagotchi bélicos que inspiraron el primer Isekai del anime, siendo un juego de aventuras inmersivo con un lore rico y variopinto, con el sistema de crianza más complejo de su y nuestro tiempo, entre tantos halagos más que dan para su propio video. Pero aunque suene genial que haya sido muy notado en la comunidad por su carácter técnico tan único, tristemente la mayoría son de nuestros compadres de España que les vendieron un juego no solo imposible de terminar, sino que corría un cuarto más lento que el resto del mundo, lo que ya es un meme porque el resto de versiones tampoco corre muy fluido, o sea, la versión europea corre a 15 FPS y por lo tanto nuestros protagonistas se mueven más lento que un río de caca. Sin contar que incluso en la versión gringa, que va a full velocidad, el juego está llenísimo de bugs. Ahora, ¿por qué mencionar todas estas quejas de un juego espectacular? ¿No le diste el título? Porque vamos a enseñarte a vos, ¿Quién? ¿Yo? Sí, a vos, cómo hacer la versión definitiva de este juego añejo, hacer que el juego corra a 30 FPS, arreglar casi todos sus bugs, tiempos de carga y en general cortarle toda la grasa a todo esto hasta que quede divino. Este es, para nosotros, la forma definitiva de jugar Digimon World. Este video estará dividido por partes, por lo que pueden revisar la sección de capítulos en la línea de tiempo o irse manualmente a estos minutos en pantalla para lo que más les interesa. También todas las herramientas estarán en la descripción del video, en caso de que no las encuentres en Google. Antes de querer empezar con lo verdaderamente importante, primero quiero darle el gesto a la gente que se traumó con la versión europea y reñigan jugar la versión americana en inglés. En primer lugar, sí, existe un parche para que el aguamón te deje pasar, y de hecho, es lo suficientemente antiguo como para que las críticas al juego en base a este detalle sean totalmente recibles, ya que desde hace mucho que podemos jugar Digimon World en español casi de la misma forma que los yanquis o japoneses. De hecho, con tal de poner en Google Digimon World español, los primeros resultados son el juego ya parchado. Pero si quieren ir a la segura de no bajarse ningún virus, vamos a parcharlo manualmente. Luego de que en su página Roms de confianza se baja en el juego, nos iremos a romhacking.net y buscaremos la sección de Digimon World. De ahí bajamos y descargamos el que se llama Digimon World Palpatcher, creado por Cue. Si no sabes cómo se baja en esta página, básicamente le das click, vas a la opción de Download File Now, añades los numeritos que salen en pantalla, le dan a Download y ya está. La forma de parcharlo es súper sencillo, el sol arrastra el archivo del juego al ejecutable y ya está, debería estar listo. Se supone que admite varias excepciones, pero preferiblemente usen una imagen .bin, que es la que menos problemas me dio para este y los siguientes procedimientos. Reiterando, ese paso extra solo es por si realmente insistes en jugarlo en un idioma que no sea en inglés, porque la versión americana no tiene ninguno de estos bugs. Así que luego de esto, pasemos ahora a los reales tweaks para mejorar la experiencia Digimon Esca. Aunque eso será para mucho más adelante, porque el siguiente paso tiene que ser sí o sí con la versión americana del juego. Pongamos F en el chat para nuestros amigos hispanos ya que este parche es el mejor del video. Pero descuiden, hay algunas cosas más adelante que seguramente les interesará, así que pueden saltarte de este paso e irse al siguiente o aprender inglés. Vamos a descargarnos un programa llamado Digimon World Randomizer, creado por Sid Montag y Mick Rhino. Si sos algo vivo con el tema, te vas a rascar un poco la cabeza con el nombre, ya que los randomizers no son tanto como un parche de mejora, sino unos programas que vuelven aleatorios diferentes variables en un videojuego. Pero resulta que este programa en especial tiene ciertas opciones que no cambian para nada las variables del juego, sino que arregla ciertos bugs y mejora ciertas mecánicas existentes, así que vamos a utilizarlo para nuestro bizarro coctel. La página de Randomizer es un repositorio de github, por lo que si no conoces la página, yo mismo te guío hacia donde y que debes tocar. Vamos a la parte donde dice release y le damos click a la versión más reciente que aparezca. Luego bajamos a la sección de assets y nos bajamos el zip. Al extraerlo, aparecerá una carpeta llamada wii. Dentro de ella ejecutamos el archivo digimonrandomize.exe y nos aparecerá una ventana. Hay muchas opciones, naturalmente la mayoría son para randomizar el juego, pero para lo que necesitamos será sencillo de manejar. Primero, donde pone ROM debes pincharle a browse y buscar el archivo .bin del juego. En output pones el nombre que quieres darle al nuevo archivo que se creará, que sería el juego ya modificado. En login ponelo donde quieres. Estos son prefabs para los efectos aleatorios del parche, por lo que se supone mientras los tenga desactivados no van a influir en lo que vamos a hacer. Y hablando de desactivar cosas, en las pestañas de digimon, item y progression procuren tener todo desactivado, pero todo. Lo que hay dentro de las mismas son las opciones de randomizar, así que evitémoslo lo máximo posible. Donde vamos a tocar será en la última pestaña, que es miscelaneous patches. Como pueden ver, tiene un montón de opciones, y si pasas el cursor en ellas te saldrá un mensaje de lo que hacen, pero en caso de que no entiendas bien la descripción o quieres saber cuales son los que realmente importan, simplemente te marca las que resaltamos en pantalla. Luego de elegir los patches que queremos, le damos a randomize y esperamos un ratito. En pronto la parte de abajo cambiará de mensaje, y debería de haberse creado en la misma raíz del juego original la versión que nosotros creamos. La usamos y listo, ahí tenes digimon world con la mayoría de bugs solucionados. A continuación vamos a explicar que fue lo que cambiamos, pero si no te quieres spoilear las mecánicas o ciertos personajes, te recomendamos saltar al minuto de pantalla. Braintrain Learning arregla un glitch que te impedía aprender las habilidades de rango más bajo mediante entrenamiento. Originalmente esta clase de habilidades solo se conseguían si criabas desde cero a un digi diferente, o si te la pasas luchando con enemigos que tengan dicha técnica. Esto ayuda bastante si priorizas a subir inteligencia y aun no logras evolucionar, asi al menos logras avanzar en el juego en tus primeras horas con mas habilidades. Giromon glitch arregla un crasheo que se produce al hablar con el giromon en la ciudad file cuando quieres escuchar la rocola. En estos tiempos ya podes escuchar el soundtrack del juego en youtube, pero como es un juego que te pide que explores y hables con todo el mundo, seria una desgracia que termines hablando con el bicho antes de guardapartida y te joda la consola. Battle Darn Chance duplica las chances de aprender una habilidad durante el combate. No es tan esencial este parche, ya que cuando entiendes el combo se consiguen, es relativamente facil desbloquearlos, pero si tenes planeado conseguir el 100% del juego, es probable que tengas una mala experiencia de conseguir las ultimas y que no salgan nunca, asi que te podria interesar una ayuda como esta. Fair Bonus Try reprograma por completo el minijuego de maquinitas del entrenamiento bonus, que sirve para duplicar o triplicar la experiencia ganada. La forma en como funciona en el original era que este ya decidia que ibas a sacar antes de siquiera tocaras algo, similar a como funcionan los dados en Mario Party. El tambien es que claro, en un juego como Digimon World enfatiza mucho la administracion de recursos y de tiempo, y que este minijuego funcione de esa forma llega a ser una patada en las bolas, a tal punto que varios speedrunners tienen que hacer mil y un tecnicas milimetricas para que salga lo que ellos quieren. Con este parche hace que funcione como deberia, haciendo que si fallas, ya sea por tu culpa y no porque estaba maliciosamente programado. Recruit Spawn Rate hace que aumente o disminuya la probabilidad de que ciertos digis aparecen en el mapa. El problema con el porcentaje original es que es del 3%, un numero demasiado bajo, tanto que es posible que entres y salgas de un cuarto durante dos dias enteros y aun no aparezca el bicho que queres encontrar. El programa te proporciona un slider que podes subirlo hasta el 100% de probabilidad, pero nosotros te recomendamos dejarlo entre 15 a 20% aproximadamente, para mantener ese sentimiento de rareza, pero un poquito menos criptico. Fixed Softlocks arregla la mayoria de los softlocks relacionados al posicionamiento del protagonista en el mapa, ya que hay ocasiones donde en una cinematica al iniciar un combate o porque estuviste boludeando en una esquina, te puedas quedar trabado, y la unica forma de salir de ahi sea con un item o que termine el dia. Fixed Brains Learning arregla un bug en el entrenamiento de inteligencia donde, en caso de que llegues a conseguir una habilidad, no la puedas agarrar porque se superpone con una nueva orden que aprendes, asi que con este modificador logra que puedas conseguir ambas cosas a la vez. Fixed DB Chip Descriptions arregla las descripciones de unos chips que se llaman Devil Chips, ya que originalmente tenia mal puesto los stats que bufea. Esos serian los mas necesarios, si quieren pueden revisar el resto, pero sentimos que son modificaciones muchisimo mas grandes que podrian eliminar casi en su totalidad la experiencia original. Asi que lo recomendamos mas a gente que ya tengas jugado este juego y lo quera disfrutar de otra forma. De lo que tengo entendido no modifica alguna otra cosa del archivo, asi que puedes pasarla a alguna consola como la PCP o una PC3 y jugarlo donde se te vea mas comodo. Ahora si sos muy fan de la emulacion y tenes una PC bastante potente, puedes ir al siguiente y ultimo paso. Aclaramos desde ya que la intencion no es hacerte todo un tour por todos estos programas, sino una guia de como mejorar el juego en base a estos. Asi que cosas como escanear los juegos, poner la bios, configurar el control, entre otras cosas, les recomendaria verlo en otro lado, que la idea de este video es otra. De todas formas, por aca en una esquinita, les dejaremos dos videos de cada programa para que sepan mas o menos como usarlos, en caso de que no sepan del tema. El primero es el conocido front end de emuladores y otros programas, Retroarch, usando el core Beatle PCX o Beatle PCX hardware si tu PC soporta el segundo. La otra opcion seria el emulador DuckStation, que en general es mucho mas ligero que Retroarch. A grandes rasgos, vamos a mejorar cosas como la resolucion interna, los fotogramas por segundo, y en el caso de DuckStation, la velocidad de tiempos de carga. Este ultimo debo especificarlo porque el Retroarch, no se porque, con especificamente Demon World, no quiere funcionar su mejora de lectura de discos, pero lo compensa con su amplia libreria de filtros, elementos que carece el otro emulador, para que asi puedan modificar su estilo visual de la forma que se les pinte, asi que ya quedara en vos, cual de los dos metodos seguiras. Primero comencemos con DuckStation, en tu lista busca el Demon World, le das clic derecho y pinchas en propiedades. Deberia salir una ventana como esta, aca es en donde haremos toda la magia. Primero vamos a manipular la velocidad tanto de lectura de discos, como la de fotogramas por segundo. Asi que primero, vamos a User Settings Console, y marcas la casilla de Enable Clock Speed Control, y con el slider, lo ponemos a un 220%. Y abajo, las dos opciones que pongan CD-ROM, la cambias de Unchained a 5X. Ahora, para los gráficos, nos vamos a la pestaña de al lado. Realmente esto ya queda muy en lo que tu placa pueda soportar, y que tanto te guste que se vea a 4K o sin pixeles. Pero personalmente, esta es la configuración que tengo, asi que pueden copiarla si quieren el mismo resultado que veran ahora mismo. ¡Felicidades! Ahora el juego no solo carga las pantallas muchísimo más rápido, sino que los FPS pasaron de 20 a 30. O sea, el promedio de una Play 4. Y de paso, la cara de mameo ya no se le deforma bien en bruto cada que se mueve. Ahora, pasando a Retroarch, hay algo que aclarar. Por alguna razón, el juego con el parche no será reconocido por los cores que requerimos para el tutorial. Se me hizo rarísimo la primera vez, y tuve que buscar en muchos lados una solución. Y bueno, si estoy hablando de esta opción, es porque la encontré. Básicamente, antes de empezar con el Retroarch, tiene que suscribirse al canal, compartir y dejar un like para que el algoritmo nos recomiende y más personas puedan ver el tuto. Y si quieres, dejar un comentario insultándonos por comerte esta autopromoción. Ahora hablando en serio, vamos a crearle un archivo .que a nuestro juego hackeado. Para eso, iremos a la página PSQ Maker. Simplemente arrastrar el archivo .bin del juego acá. Copias el texto que saltó abajo, creas un blog de notas, pegas el textito ahí, y lo guardas bajo la extensión .que, preferiblemente con el mismo nombre del juego parchado. Y listo. Vuelves a arrastrar el juego en el Retroarch. Eliges el core. Cargas el juego. Y como pueden ver, Retroarch es tan mezquino que hay otro error. Bueno, tal parece que según este emulador, el .bin tiene datos corruptos. Lo cual es una mamada, porque en el Dockstation y en la Paytrails que probamos funcaba bien. Pero bueno, por suerte encontré la solución a esto. Esta vez hay que bajar otro programa, el ECC Regen, creado por Luha. Lo que hace es regenerar los campos EDC y ESC del archivo .bin. ¿Y qué es eso? ¿Vos querés que yo lo voy a saber? Simplemente sé que esto me lo arreglo y con eso me sirve. Solo tienen que darle al botón de la carpetita, buscar el bin, darle a Scan, marcar todo lo que haya salido en la ventana, darle a Regenerate. Y listo, juego arreglado. Tenía miedo en un principio que eso arruinara el parche, pero verifiqué probando el bonus trade a ver si conseguía las 3 cacas doradas y en efecto las tengo en la primera, así que supondré que si anda. Bueno, hora de los hacks de velocidad. Con el juego prendido, aprieta F1 para así abrir el menú rápido. Baja a opciones, donde irías a arreglos de emulación y ahí ve a la opción escalado de frecuencia de CPU y la subirás a 200. Y además activa la opción que está abajo del anterior que dice acelerar proceso de GTE. Si sos lo que prefirió quedarse con la versión europea, entonces te vamos a arreglar también esos 15 FPS. Así que vamos a ir al menú rápido, opciones, video y ahí activarás la opción anular sincronía de video PAL. Con todo esto hecho, se supone que para lo que es velocidad debería tener un resultado similar a lo visto en TAC Station. Ahora pasemos a las opciones gráficas. Lo primero, recordar que recomendamos usar el RetroArch con Vulkan. Esto se cambia fácilmente en configuración, controladores y video. En caso de que no te corra Vulkan, lo segundo mejor es GL Core. Esto es importante ya que dependiendo de qué API uses tendrás que ir a una diferente carpeta de shaders. Segundo, ahora lo que vamos a hacer es aplicar Super Sampling al juego. Una técnica que hará que este corra en una mayor resolución para luego volver a la resolución nativa. Así ganando detalles sin que choque los gráficos 3D con los fondos. Para esto deberán ir al menú rápido, opciones, video y ahí pondrán resolución interna de GPUs de 2X hacia lo que es su PC soporte. Preferiblemente 4X ya que las siguientes no se nota mucha diferencia. Luego iremos a Tramado y lo desactivaremos. Y por último le daremos a que sí a la opción de Super Muestreo de Reducción Resolución Interna. 3. Activaremos las opciones de PGXP que en términos simples agrega cálculo de perspectiva a los modelos y texturas de la Play 1. Es un proceso intenso y depende mucho de la CPU de su máquina. Para activarla deberán ir a menú rápido, opciones, PGXP y aquí dejarán tal como yo lo estoy dejando. Vale aclarar que esto solo sería para Digimon World 1, ya que quizás esta configuración haga ver mal otros juegos. Por lo que para mantenerla solo para el jueguito que nos importa, vamos a menú rápido, opciones, administrar opciones del núcleo, guardar opciones del juego. Por último, ahora sí, iremos a los filtros. Sinceramente, acá es todo un tema de preferencia. Si querés que el juego tenga una apariencia similar a la de las teles de tubos catódicos, dependiendo de cuánto puede dar tu GPU y, otra vez, cuál te guste más. Mostrándose en pantalla las que más recomendamos. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se aplican entonces? Toma de ejemplo a CRT Lotes. Iremos a menú rápido, Shaders, le damos a que sí, cargar y de ahí irán a la carpeta de Shaders según su ap de video. Si es Vulkan o YLCore, será Shaders Slang. De ahí irán a la carpeta CRT y elegirán el archivo llamado CRT Lotes.SlangGP. Serán devueltos a la pestaña Shaders, donde apretarán aplicar. Con el proceso anterior exitoso irán a menú rápido, Shaders, guardar, donde dependiendo si quieren que se guarde estos shaders solo para este juego, para el resto de juegos de Play 1 o para todos los juegos de Retroarch, elegirán guardar pre-ajustes para el juego, para el núcleo o para global, respectivamente. Ahora, con esto, está completamente guardado la configuración de Shaders. De todas formas, también se pueden jugar con el filtro que hayan seleccionado en menú rápido, Shaders, parámetros de Shaders. Deben guardar nuevamente la configuración si quieren que los cambios apliquen, obviamente. Y listo, eso sería todo. Para terminar, hay una advertencia que debemos hacer para estos hacks de velocidad que hicimos. Solo aumenta todo lo relacionado in-game, o sea, el tiempo, tu movimiento, el de los digis, tanto de tu compañero como el de enemigo, entre otros. Esto quiere decir que el combate y minijuegos que arquean destreza como el bonus try también irán a más velocidad, haciendo que sea mucho más jodido realizarlos de forma exitosa. Esto lo verás como un problema si usas mucho los ataques de Finisher, donde debes cargarlo apretando L1 y R1 de forma repetida. Ahora, con la velocidad aumentada, sería casi imposible llenarla al mismo nivel que podrías hacerlo sin el modo Turbo. La solución, tristemente, deberías vivir de ello. A la larga, no es tan necesidad el barrio de estos aspectos, pero en caso de que te frustre demasiado, puedes bajar la velocidad del juego cada que hagas eso, que tampoco es tan seguido. O también mapear un botón de Turbo. También puede ser un poco intimidante para los nuevos jugadores meterse en la zona salvaje sin ser detectado. Si no querés estar preparado, puedes activarlo cuando quieras. Que de todas formas, puedes seguir manteniendo la lectura de discos rápida del Dark Station, o los filtros bellísimos del Retroarch, finalmente poder completar el juego en su versión europea, o todas las chucherías que le metimos en el Randomizer. De hecho, si ya te sientes habilidoso y conoces todo de Demon World, de pies a cabeza, puedes volver a patchear el juego, pero ahora con todos los elementos ya sea de Randomizer, los que dejamos fuera en nuestras recomendaciones. Así puedes tener tu propia forma de mejorar el juego, al ya nosotros haberte dado la manera más fiel y auténtica de experimentar este hermoso videojuego de los noventas. Y bueno, acá es donde yo haría una transición en negro y pondría el botón de suscripción y unos dos videos más para que vayan a ver, pero pasa y resulta que esta semana hubieron usuarios que se volvieron miembros del canal. Así que si deseas formar parte de la minoría que no solo quiere apoyar al canal, sino también amar al mejor juego del peli blanco de Dante, puedes donar unos 50 pesitos argentinos al mes. Y no solo tendrás unos emojis bien que te impiola, sino que tu nombre aparecen al final de cada video. Y nada, eso ya si es todo. Nos vemos gente.